Aplicaciones, redes, herramientas y seguridad cibernética. Lo último en tecnología con nuestro experto Alex Santacruz. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día. Como siempre, pude estar contigo tu auditorio. Cuéntanos, ¿qué nos vas a compartir de información esta mañana? Empezamos con la noticia de que Virgin Galactic realizó esta semana el primer vuelo turístico comercial al espacio. Esto lo realizó con dos pilotos y tres tripulantes que viajaban junto al fundador de Virgin Galactic, Richard Branson. Es decir, seis personas en total. Esto lo pondría al frente de la carrera espacial en donde, por ejemplo, Jeff Bezos, el hombre mágico del mundo, dueño de Amazon, viajará al espacio con su empresa Blue Origin la próxima semana. En esta ocasión, pues, Virgin Galactic hizo esto para adelantarse precisamente a Jeff Bezos y poder ser el primer vuelo turístico comercial realizado, pues, obviamente en la Tierra. Elon Musk, pues, no tiene fecha definida con SpaceX, que por cierto quiere llevar vuelos comerciales a la Luna, pero curiosamente, a raíz de este vuelo de Virgin Galactic, compró, ya compró un vuelo a esta empresa para poder llegar al límite del planeta. Es decir, Elon Musk todavía no tiene fecha para viajar en SpaceX, pero ya tiene un vuelo con Virgin Galactic para ir al espacio. Con esto inicia formalmente el negocio de los viajes turísticos al espacio, que se espera para el 2040. Las inversiones superan el billón de dólares. Sobre el viaje de Virgin Galactic, el viaje se llevó a cabo el pasado domingo, con el objetivo de evaluar la experiencia que tendrían los futuros pasajeros. Y lo interesante de Virgin Galactic es que la nave utilizada no es el típico cohete espacial, sino que más bien es como un conjunto de aviones, en donde un avión nodriza despega, por ejemplo, despegó desde Nuevo México, y al alcanzar 15 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, suelta a un avión espacial. Es decir, serían como dos aviones, un avión nodriza que carga al avión espacial, y cuando llegó a los 15 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, pues, suelta a este avión espacial, y este, pues, se encarga de llegar hasta los 86 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esto es apenas el límite de la Tierra, pero lo suficiente para sentir la sensación de ingravidez, que, pues, es lo que buscaría cualquier persona que quiera llegar al espacio. Para ello, el avión espacial tuvo que alcanzar una velocidad tipo MASH-3, que serían alrededor de 3.700 kilómetros por hora, para permanecer apenas unos 4 minutos en el espacio. Serían 4 minutos, lo que duraron sin gravedad, y una hora aproximadamente el recorrido completo. Esto sin contar la hora y media de retrasos y lo extra que implica la preparación. Imagínense todo esto, y que los primeros boletos se vendieron en alrededor de 250 mil dólares, es decir, unos 5 millones de pesos mexicanos, y se espera que incluso después de esto todavía suban más los costos de estos boletos, Juan Carlos. Y esto nada más que estar unos minutos apenas en el espacio, con 4 de ingravidez, pero por supuesto que aquí Richard Branson, un hombre muy excéntrico, pues, habla de lo genial y grandioso que se trata, pues, de viajar al espacio de esta manera. Pues, a pesar de que todo salió muy bien, aún hay algunos detractores, lo comentaba ahorita como el caso de Jeff Bezos, que por supuesto estaba un poco envidioso de que en este caso Richard Branson fue el primero en viajar. En este caso Jeff Bezos habla de que no debería considerarse el viaje de Richard Branson como un viaje espacial, porque no llegó a la altura de 100 kilómetros, cosa que él sí logrará para la próxima semana. Pero la NASA establece que la frontera con el espacio llega a 100 kilómetros de altura, es decir, la frontera espacial es a 100 kilómetros, Virgin Galactic llegó a 86, pero hay otra frontera reconocida a 100 kilómetros, que es la línea de Kármán y que es la que superaría Jeff Bezos la próxima semana. Pero bueno, ya hablaremos la próxima semana de este hito que lograría Jeff Bezos y cómo lo logrará, así que hay que esperar este tema, que sería el 20 de julio, sería el viaje de Jeff Bezos con Blue Origin. En otro tema, pues Tesla cerró contrato con Samsung para que le suministre los módulos de cámara del nuevo Cybertruck, que se espera se produzca a finales de año. Cybertruck, recordando, es el pick-up de la compañía, que pues ya se ha anunciado, pero apenas estaría por producirse. Algunos informes afirman que los módulos de Samsung para los sensores estarán en retrovisores y laterales, junto con más de ocho cámaras orientadas hacia adelante y hacia atrás para la conducción autónoma. Recordando que cuando se presentó el Cybertruck, se dijo que no contaría con retrovisores convencionales, sino que este utilizaría una serie de cámaras conectadas al tablero, así que la versión final no debería ser muy distinta. A los que no conocen el auto Cybertruck, les recomiendo mucho buscarlo en internet, ya que el auto parece, pues, de verdad, de película, de película futurista. Entonces, esta cuestión que está haciendo, pues, Tesla con Samsung, es un muy buen contrato y una muy buena forma de avanzar en cuestión de la tecnología, pues, dándonos cuenta, pues, obviamente, que Samsung es de los mejores en cámaras, y en este caso, pues, ya se estarían funcionando de alguna manera para llevarle lo mejor al consumidor. Por cierto, que hablando de cámaras y Tesla, el pasado 29 de junio, en una autopista de Sacramento, California, un conductor disparó desde su auto a un Tesla que iba en la misma autopista, y, pues, el conductor del Tesla aprovechó las imágenes tomadas en video desde las cámaras del propio auto para subirlas a TikTok y advertirle a la población. Incluso se alcanzaron a ver las placas y la cara del conductor, por lo que esta semana ya fue aprendido un hombre de 42 años, en donde revisaron su auto y se encontraron atinurgios para disparar proyectiles, e incluso encontraron una docena de piedras. Ya se le está investigando sobre otros incidentes similares en el área que coinciden con su inscripción, así que, sin duda, es un punto más a favor de la tecnología y el excelente beneficio de contar con cámaras en el auto, que ya ha salvado varias y diferentes ocasiones en estos Tesla, Juan Carlos. Por último, antes de despedirnos, en Novedades de Tecnologías de la Semana, encontramos que Twitter se va a despedir de Flips. Básicamente, Twitter reconoce que no funcionaron como esperaban y estarán disponibles hasta el 3 de agosto. Aquellos que todavía les gusta Flips, pues, lo podrán utilizar hasta el 3 de agosto y ya después de ese día ya no estarán disponibles en la plataforma mundialmente. Así que, pues, Flips, en este caso, era la opción de Twitter para competir con otras plataformas que asemejaba mucho al formato de historias de Instagram y, pues, ahora ya ellos afirman que buscarán enfocarse en nuevas mejoras para lograr que los usuarios tuiteen más. Este es un problema que han tenido Twitter desde siempre, que cada vez son menos usuarios los que tuitean o no logran hacer que crezcan. Así que, por lo pronto, informan que habrá mejoras para editar contenidos y multimedia referente a las fotos y videos que tuvimos, pero nada, obviamente, sobre la solicitud número uno de editar tweets. Básicamente, estas son las novedades de la semana, Juan Carlos. Alex Santa Cruz, si alguien te quiere preguntar algo, ¿dónde se te puede encontrar? Con mucho gusto, vía Twitter, como AlexSantacruz, de tecnología de redes sociales y de cómo hacer que hacer sus negocios en nuestras plataformas, ahí estamos al pendiente. AlexSantacruz, como siempre. A la orden. Hasta la próxima semana. Reporte 100